Un adiós sin razones Unos años sin valor La costumbre a tu risa y a tu piel Color de miel A la espiga de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Tu voz se quiebra Y cuando te llamo Tu nombre se vuelve hiedra Que me arrastra Y entre sus ramas Se me esconde mi tristeza Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se me está muy lento Pero yo quiero vivir Yo quiero vivir Y saber por qué Tú te vas a ver Tú te vas a ver Pero te quedas Porque formas parte de mí En mi casa y en mi alma Hay un sitio para ti Sé que mañana Al despertarme ya no hallaré A quien hallaba En su sitio En su sitio habrá un vacío Tan desnudo como mi alma Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se me está muriendo Pero yo quiero vivir Yo quiero vivir, y saber por qué, tú no vas amor, te vas amor, pero tú te quedas por fuerza, porque formas parte de mí. En mi casa y en mi alma, tú lo sabes, hay un sitio para ti, ya sé que mañana, cuando me despierte, ya no hallaré a quien hallaba, y en tu sitio habrá un vacío, tan desnudo como mi alma, algo de mí. Algo de mí, algo de mí, se me están viendo, pero yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero vivir. Yo quiero vivir, yo quiero vivir. Yo quiero vivir. Yo quiero vivir.